Hola, como ya me canse de poner notitas que no aparecen en los videos, pues mejor los graba. No, 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 todavía no me voy de Chile. Lo que pasa es que hoy en la escuela despedimos a un maestro, él se llama José Miguel Abril, es un maestro muy 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 genial. Y se fue porque va a ir a estudiar un doctorado a España. ¿Por qué le tengo mucha aprecio a este maestro? Porque él fue el que movió mi intercambio. Porque cuando yo hice la solicitud, estuvimos con Raúl Araiza, checando las probabilidades que ven aquí, la universidad estaba en huelga y dijeron que no había tiempo. Pero uno de los maestros dijo, yo hago el intercambio, y ese fue José Miguel Abril. Entonces los de primer año le hicieron como su despedida, le llevaron un pastel, tiraron confeti. Y con un libro donde están aumentados nuestros recuerdos y nuestros buenos deseos. ¡Vale, Eduardo! No, 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 no. Léalo porque son como 18 horas de viaje. 18 horas. También obviamente me tomé mi foto con la vi, pero yo siempre ando tomando fotos buenas y nunca me toman una foto buena y yo creo que le va a ir muy bien en España se la va a pasar bacán, se la va a pasar muy chido y pues buena suerte